Sí. Ok, les empiezo a contar en lo que está el intro y todo esto, ¿no? Resulta que Kato, cuando era niño, cuando era jovencito, cuando estaba en la secundaria, ya ven que toda la familia está de... ¿Y qué vas a estudiar después? ¡Ay, vete a esto porque esto deja dinero! ¡Ay, vete a esto otro porque se ve que eres muy listo! ¡Deberías estudiar para cirujano porque mira cómo cortas el queso! Y pues, entre todas las cosas que no les hice caso, yo lo que quería estudiar era gastronomía. O sea, pasé chef porque me gustaba, me gusta cocinar. El problema y por qué no seguía siendo... ¿Por qué no seguía ese sueño? Este... Fue... Fue por el simple hecho de que no me levantaba ni hacerme desayuno porque me daba hueva. Y voy a estudiar gastronomía para hacerle de comer a quién sabe cuántos cristianos. O sea, como... ¡Ah, pero para mesero! Para mesero sí. Ya sé, casi. O sea, solo porque hacía las cosas así con precisión y que mis manos... Se veían huidas y no temblorosas decían... ¡Ah, mira! Tiene mano de cirujano. Este... Las pocas no te pagan por cocinar si dan ganas. Me imagino que sí. Pero la neta no, no. La cocina no es lo mío. Me gusta, pero no como para dedicarme. Una vez hice un caldo de pollo que se veía precioso... Y no tenía sabor. ¡Ah, sí! Imagínate el caldo de pollo más bonito que has visto en tu vida. Y cuando llevas un bocado a tu boca no sientes absolutamente nada. A duras penas se sentía el sabor de la sopita. Pero no sabía la zanahoria, no sabía el... El chayote, perdón. No sabía la papa. Y mucho menos sabía el pollo. Sopita de pollo. Y lo peor es que ni siquiera era para mí. Y lo más peor es que la persona que se lo comió terminó con una diarrea. Que nunca más he vuelto a hacer caldo de pollo. Y básicamente, pues... Por eso ya no estudié gastronomía. También saben que otra cosa hacía antes en la escuela. Podría haber sido taquera. Ay, ¿ya vieron el video del perro que le ha dado una mordida al trompo de carne? Allí en la calle. Y la tipa nada más le echa... Lo espantaba como mosca. No, ma, qué asquito. No. Ah, rayos. Ahí está en Facebook. Cuando lo vuelan a encontrar, se los mando por Discord. ¿Qué le están en el Discord? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo son felices si no están en el Discord del Kato? No, hombre, sí, Katsui. O sea, yo me despierto como al mediodía, como a las 10 y media, 7 y media, en algunos raros días. Porque pues las clases y todo ese rollo, ¿no? Pero todos los días que me conecto en el Discord temprano cuando me despierto, veo mensajes de Kazui y de Zencore a las 5 o 6 de la mañana. Y ok, entiendo la diferencia de horario, ¿no? Porque pues es ahora, para Kazui ya son las 9, pero para Zencore, para Zencore se me hace raro, porque según yo, Zencore tiene una hora menos que yo. Entonces a mí me salen como a las 6, a Zencore le salen a las 5. Pero es que sí es un pájaro madrugador trabajando, explotado por el sistema familiar. El pobrecito ahorita acaba de estar, acaban de vacunarlo, no sé si esté por aquí. Si sí, qué valor. Ya le diría que descansen, que se lima. Porque lo acaban de vacunar con la AstraZeneca. Y esa madre tira toros, ¿eh? Tira toros. La usan para dormir a caballos. Y pues se sentía malito. Ah, pero nos contó que su mamá le dijo, no, vete a trabajar. ¿Para qué te vas a vacunar? Así dijo que le dijeron. Y todos nos quedamos como de nada. Qué que hecho sorprendido. Pero que ya lo cubrió su hermano. Aguante la hermana. Otra cosa que hacía cuando he estudiado más chiquillo, más bien en la primaria, era estar en el taller de dibujo. Así es, Kato sabe dibujar. Y dibujábamos con gises pastel. Katuarista es una esquina. Katuarista es una esquina. Dibujábamos puras frutas. Así en plan de, van a dibujar esta manzana. Van a dibujar estas naranjas. Tengo un cuadro de naranjas allá en la cocina. A ver si terminando la run se las enseño. Lo hice en la primaria. Y es hasta el día de hoy la hora de la que más orgulloso me siente. No me di cuenta en qué momento había acabado. Este niño me faltaba uno. Gato frutero nos hacían. Nos hacían comprar láminas de frutas. De esas láminas. Este, perdí tiempo porque me quedé quieto. Las seis láminas pues que te piden en la escuela como de... Van a traer una lámina de la independencia. Este, van a traer una lámina de... De, de... De la familia. Ya ven que traía, ahí es un montón de imágenes. Este, no sé cómo se llamaran... Se llaman en Chile. Este, pero pues... Eran de... Estas hojas de la papelería que traían un montón de imágenes. De distintos tamaños. Y por lo general había una en medio que estaba muy grande. Que atrás traían descripción. De lo que decían. Bueno, adelante traían un título y atrás traían una descripción. Luego, por eso salían los memes de... Cuando pegas la... La biografía o la lámina, ¿no? Y te acuerdas que... Que no copiaste la información que venía detrás. Tengo lag. ¡Gracias! Deslaggeado. Esa... La mí me pasó con una de Benito Juárez. Si me... Si me recuerdo bien. Eh, ven con la linterna. Quitándole desde atrás a la lámina para verla bien. Y poder copiar todo. ¡Gracias! 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 de esas láminas nos hacían comprar para el taller de dibujo, para la clase de dibujo para empezar, ya después en el taller de dibujo, porque eran dos cosas distintas, una era como parte de las clases de la primaria y otra era como actividad extracurricular que daban al final de las clases, más que nada para, como era escuela particular, perdón, perdón por ser de escuela privada, y luego la gente dice cosas, pues era una forma de mantener a los chiquillos ahí en la escuela, como quiera estaban pagando para los papás que todavía trabajaban, y pues mi mamá salía del trabajo hasta las 4, yo terminaba las clases de la primaria a las 2, entonces ahí sí ayudaban los talleres porque pues terminaban a las 3, y era más fácil que pasaran por Rumi, aunque muchas veces me quedé de último porque no pasaba a mi papá, era también porque estaba cerca del trabajo de mi mamá, se está lagueando people live, se está lagueando indeed, lo bueno es que estamos grabando tranquilos chicos, se va a estabilizar y esa era la recompensa que estaba pensando hace rato, hace rato me acordé que era la otra recompensa que iba a poner, y me acabo de acordar que era la de apaga a lo otro en qué momento salió ese gold, al entrar a Deepwood, como es glitchless, entonces van a haber muchísimos los golds, porque pues, no está optimizado Neo, cuál es ese? Neo, ahora sí ya me sé bien la ruta Darker, el random me dio poderes, también practiqué, para ciertas zonas. Reciclos, chinga madre. Pero ahora sí fue sub 14, Rushyard. ay dios por qué tengo tanto lag chingada madre sabía que había reseteado el modem antes de iniciar no me voy a pasar ahhh por qué no sale mi jarrón no hombre ya me dieron ganas de resetear esto no me dan ganas de continuar así que no voy a agarrar el corazón si me muero no me importa no 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 tengo la libreta por ahí algún día la consiga enseñar de hecho creo que la tengo no acá sino a otro lado ¿me lo repite profe? no y es pregunta de examen esa rupia menos 5 puntos por salirse de la línea ay sí es cierto el coloreado este también teníamos actividades de colorear más bien era nos hacían comprar una libreta de dibujos de esas libretas de dibujos este para niños de Toy Story que de Spiderman ¿no? o de princesas de lo que sea ¿no? este pero el chiste era que teníamos que colorearlos y la profesora nos ponía una dirección en la esquina de la hoja en plan de derecha perdón horizontal izquierda derecha arriba o abajo o en círculos y lo que teníamos que hacer era colorear en esa dirección pásalo todo el dibujo en esa dirección con distintos colores obviamente ¿no? este y cada que te salía de la rayita ahí te ponía un círculo de que aquí te saliste aquí te saliste y ya de ahí pues bajaba un par de puntitos por eso ¿cómo? ¿cómo rayos estás ahí? sí, traumático sí, traumático ya gasté una bomba ya gasté una bomba ¿una bandera con papel volantín? no sé cuál sea el papel volantín acá pero... no no recuerdo que nos hayan hecho hacer una bandera pero sí es típico que los papás terminen haciendo la... la tareita pero sí es típico que los papás terminen haciendo la... yo recuerdo a mi papá haciendo un metro ay, ¿cómo que no? así ya... ya en la noche, en la madrugada yo a punto de dormirme mi papá y en el comedor haciendo... el metro literal una cartulina cortada con... las marcas de... de centímetros... a lo largo ok y luego se atribuye la cartulina ¿cuántas veces no ha pasado eso? ¿a quién no le llegó a pasar eso? ah, pues a la gente que hacía las tareas en el carro no le pasaba eso tenía mi mejor amigo en la primaria ¿por qué avanzaste hacia abajo? ¿por qué avanzaste hacia abajo? eh... siempre hacía las tareas en el carro de camino a la escuela así que es el tomado toda una gánstala en la niña yo también lo hice un par de veces eran de esos ejercicios que en la libreta pues se te ponían a copiar que suma esto multiplica esto y esas cosas, ¿no? de... de primaria básica hay que tiempos cuando Kato hace tarea ¿dónde era Kato chiquita? me salió muy fea la ampolla en un ratito me salió muy fea la ampolla en un ratito y ahora Kato solo junta la tarea para al final del semestre entregarla toda junta y no hacer stream como por dos semanas con la excusa de que tiene tarea es que tengo un buen de tarea tremendo extra headshot que metí Está mal, ya lo trae en Darker. No le veo el problema de agarrar esto aquí, más que mi conteo de bombas. Ya le vi el problema de agarrar eso ahí, que necesito la botella vacía de aquí hasta Fortress. Y ya gaste dos bombas, de dos bombas que puedo gastar, no debía hacer eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Vámonos! ¡Vamos! A mi me pasan la ropa vieja de un primo, el problema es que mis primos son más grandes que yo hacia ambos lados, entonces la ropa me queda enorme. Y pues la mayoría de esa ropa la termino usando de pijama o nomás no la acepto. Me agarre un par de pantalones que ya no recuerdo cuales son y donde están. Y si era de un short que agarre pero que de plano no me quedo. Perdón, ya me dejo de quedar. Perdón, ya me dejo de quedar. que mal estoy jugando y sabes porque estoy muy confiado de que tengo time save en el final pero acá tampoco debería de estar perdiendo más tiempo por no jugar al 100% el 100% es básicamente lo mismo de ahorita pero con muchas cosas diferentes ya la mitad saben que otra cosa tiene el 100%? 15 minutos de farmeo de piedras con el ocarina glitch y otro ítem la mitad carnal any person es de una hora y media 100% es de 4 horas en buenos tiempos en primera run de seguro son de 5 a 6 horas esta run es un esta run es un 15% al menos 100% es con glitch si rom tiene tiene el chiste de el chiste no tan chiste de glitchless 100% y jesucristo santísimo dios sea piedra del alma que quiera hacer eso y GM Morricamente si del mujer que cost con por un pes o described ¿Acaso no hay un CFG de Minish? Ah, no. O sea, si había uno, pero ya no está haciendo esto. Ahorita está jugando Spirit Tracks. O Phantom Orlans, entonces, no. Es que el problema de Minish Cap es el inicio. O sea, todo el inicio son lo mismo, básicamente. Y son 40 minutos de puro RNG que muy pocas personas están dispuestas a soportar. ¿Ahorita ya no hay nadie haciendo Any%? No, sí es cierto. Hay como dos personas haciendo Any%. Hay más personas haciendo Glitchless o interesadas en Glitchless que Any%. Por ahí leí una vez un comentario de que... Los Ocarina Glitches hicieron que a alguien no le interesara seguir intentando la categoría. Y digo, se entiende. Se entiende, pues, como de esos runners que ya han hecho esto un montón de veces. Es que sí está pesado, Kazui. Al inicio está bien, ¿no? Está padre. Pero después de cierto tiempo o cierto punto... O incluso de inicio por algunos trucos... Ya dicen, no. El Portal Item... Que era este para salirme del mapa con la bomba y los guantes topo. Ese es de los trucos más difíciles al inicio de cuando empiezas a aprender esto. Y después a la Ocarina Glitch. Aunque yo digo que están igual. Y luego a la Ocarina Glitch. Y luego está la parte del RNG. Que, pues, sí es pesadito. Hay que aprender a adaptarse y todo ese rollo. ¡Viva la RNG! ¡Uy, sí! ¿Quién necesita jefes difíciles cuando puedes hacer jefes que dependan de la RNG? ¡Ah! 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 No, o sea, sí quiero que lo jueguen, pero también quiero que no se estresen mucho. De aquí no necesito nada. O sea, que le tengan paciencia al juego, por favor. Está algo curioso de buñar. ¿Es el primer corazón que agarra? Dios mío. Pero pues también me falta hacer el tutorial. Ya de lo que viene. Y pues tengo que volver a grabarlo básicamente. Pero para eso también debo avanzar hasta Fire Emblem en una nueva partida. Porque HEG la borré. Más bien la sobreescribí con otra side state. Está Inferi Element. Bien podría ser la side state de acá, pero no sé si es válido. Quiero pensar que sí. Y bueno, ahora estamos en el rancho chiquito. No tengo activado eso. Perdón, Kazui. Ahorita lo activo. Dame chance que llegue con Gleerock. Ahí tengo tiempo. Estafa. Perdón. Es que se me olvidó. No puedo buscarlo, perdón. Si quieres puedes canjearlo de nuevo. Este, ya el rato te regresan los frutos. No puedo buscarlo. Es más, te regalo, te regreso los dos, los dos cambios. Los dos cambios. Los dos canjeos. Es más, te regalo, 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 te regalo. Te regreso el de hace rato que no salió y te regreso el nuevo si lo vuelves a poner. Y necesito acomodarme. Oh el micrófono, perdón. Me lo pasé a traer. ¡Vamos! Vas a comer. Aprovechito. Si me dejas tu lurk, no me enojo. Hay que farmear puntos. Muy bien. ¿Ya tiene la extensión de Better TTV? ¿Ya le pusieron que canjee los puntos automáticamente? Es el farmeo máximo. Nunca antes de lurkear había pagado tanto. Ya sé por qué perdí tiempo en la ciudad. Voy a destapar la piedra. Por eso perdí tiempo. Eso no se hace. Aquí solo necesito dos piedras. El lado bueno es que no me estorba. Ya. Fue muy bien Darker. Tú sí le sabes al farmeo. Y lag. Ya no hay lag. Tampoco. Oto no hay lag. Esta piedra pero allá abajo de la casa de Link. No debía de sacarla. Esta piedra pero allá abajo de la casa de Link. lo que me va a costar más tarde van a ser los slow triggers y los menús es la única parte que pues no tengo practicada no entiendo cómo se me hizo esta ampolla o sea sí la entiendo pero porque porque ahorita y no antes no creo que se alcance a ver pero básicamente ahí donde está rojito ahí se me está haciendo la ampolla ahí justo encima de mi dedo ampolla de speedrunner en la mano del pacman y también es la mano que tengo la muñeca mala y la mano con la que macheo doblando la muñeca que está mala me llamo pointcrude y voy a tronar la muñeca jugando calculadora speedrun no hay ni percentes no y la mano pagena no hay no existe yo andan cero como estas destruirse la mano gracias por el good luck cero el agua a necesitar hasta que salió la pelea, mira que fácil me ama este split, este split son puras cinemáticas el agua a necesitar ¿Qué creen? ¡Otra cinemática! ¿Hace tanto no veíamos esto? ¡Oh! ¡Hey! ¿Quién anda ahí? ¡Amigo o enemigo! ¿Alguna vez vieron...? Perdón por galleta. ¿Alguna vez vieron las películas de Bodhi? ¿El perro superestrella? Creo que la primera que salió fue la de básquetbol, ¿no? Pero ya básicamente le dio la vuelta a todos los deportes, amigos. Y nada más no ha hecho natación ni boxeo. Porque creo que hasta ya de nieve sacaron versión. Y pues obviamente está la de los perritos cachorros. ¿Los hijos? Esa la miré un montón de veces porque mi hermana la ponía a cada rato todos los días en el DVD que la tenía. Y ponía esa película un montón de veces. Esa es la de los bodys. Que había un perrito por deporte. ¡Señor de la orden! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oof! ¡Qué velocidad! ¡Gracias! Es cierto que el balón ya no está ahí. Ese movimiento en diagonal fue Any% El nuevo Any% Porque antes era caminar derecho Y dos rolls a la derecha Porque Malone no estaba Pero como nos saltamos la espada roja Ahora Malone se queda en la casita Y pues... Hay que esquivarla Y ahorita en glitchless ya tengo la espada roja Malone ya no está ahí ¡Gracias! 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 Darker por ciento Ahora que recordaste lo del 100% Literalmente estamos a 3 subs Literalmente estamos a 3 subs del 100% Ya había dicho que con 15 subs me animaba A aprenderlo Y hacerlo No sé si aprenderlo en stream Porque siento que eso es algo aburrido de... De hacer Porque yo necesito poner atención a lo que estoy viendo Y así entonces casi no puedo hablar ¡Oh no! ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Perdí 0.9 segundos! ¡Reset! ¿Cómo que no hice gold? ¡Y es un buen mes para hacer 100% con eso del subtender! Con las subs a... Ya los chequeé ¿Cuántos están? A 55? No, a 40 y... 8 pesos creo que están Están bien baratas 10 pesos ¡No! Bueno, ya le pegó Me dio basura Está bien Así evito la basura Así me da igual la basura Más adelante No sé si romp No sé si romp ¡Con la basura! No sé si romp ¡Si romp! ¡Vamos! 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 ¡No manipulación porque no necesitamos eso! ¡Espera! ¡Espera por acá! Y de hecho era ese el menú que tenía que hacer. Ok. ¡Vamos! 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 ¿Qué hace ahí la culebra? ¡Vamos! 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 Para el menú de la espada. ¡Maldita sea! ¡Gracias, Session! ¡Vamos! 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 ves ahí... ¡Vamos! ¡Vamos! Ya es conseguir las botellas. Pastor Game W hack! New Game Plus, sí. Sí tiene todos.. Toda la ley de hacer una nueva categoría. Es más, tiene hasta para 2... Porque podemos hacerla ¡restringi...? ¿Qué? Con restricción, o no. Me equivoqué de piedra. Ok, entonces Y ya hay dos runners Suena bien, suena bien Pero para hacer Bottle% necesitas saber Any% Así que, da lo mismo, heck Wow, easy peasy Cucayos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 estoy perdiendo mucha vida como eso me pegó no tengo ni la menor idea con jamonización no respondan verdad y y y y y y y y y sí, aquí está el time save ok, los mids estaban mal es un fake gold porque los agarré antes de agarrar todas las llaves así como debía ser esta es la ruta buena sin que haber matado a los wallmaster y sin haber sido agarrado no me culpes Kazuy culpame yo del pasado de corto de flechas qué estafa así que lo que... por lo que me cortamos así que es un poco de corto que no se puede que es el otro de corto de corto de corto de corto Creo que también la pelea contra Masal fue un asco En mi TV Pues acá obviamente voy a tener un buen RNG ¡Sí! ¡La canté! Se viene el lugar De mayor time save Los Power Racelets Aunque fue una buena pelea, sí es cierto Y los Equips No tengo ni puta idea de mis Equips Y sí, sesión Fui a agarrar la marca de la casa porque se me olvidó ¡Jeje! Hablamos con este Minish Que le va a decir a Yelari Y aquí nos vamos a hablar con Yelari En mi primera run no lo hice porque sí me acordé Ahorita sí fui un piloto automático directo a esa cosa Yo me quedé cómodo ¿Por qué perdí 20 segundos? Hola Yelari ¿Qué necesito aquí? La botella y las botas, creo Y la vara Y la vara ¡Sillera gato por favor! Déjame pasar Esta es la casa de Romeo y esta es la casa de Juliet ¡Nope! ¿A dónde vas Kato? ¡Voy por el Boomerang! ¡El Boomerang! ¡Alto ahí loca! Eso es un glitch, ¿verdad? No necesito hacer esto Es para la botellita Hablamos con ella Que no sé cómo se llama Pero la voy a decir Bulari Porque es color bule Pregunta, ¿ya debería haber entregado el libro? No Se llama Sension 69 No, pero aunque haya 64 Fue hilo al otro El rando me dio poder excesión, aunque no estoy seguro de si... Ah, si estás con el audio ya o no. Señor gato, había dos putasas. Y... ¡Tremendo gol! No, no es de Ocarina. Eran los guantes en lugar de Ocarina. No, no es de Ocarina. No, no es de Ocarina. No, no es de Ocarina. No. ¿Qué serán esas máscaras? Las vemos en todos lados. Ahora sí es la Ocarina. Y ante las dudas, las botas. No, no es de Ocarina. 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 ¡Hola Darker! ¡Ya cometí el primer error de ruta! Me olvidé recoger el libro antes de ir a la librería. Al menos es un error chiquito. ¡Solo no iba! ¡Solo no iba! ¡Azuma! ¡Azuma! ¡Solo no iba! ¡Azuma! De que voy a salvar tiempo, voy a salvar tiempo Quédate ahí, quietecito Y adiós Suerte No sé lo que está pasando en mis circunstancias Llega, por favor Y adiós Nodido ¡Suscríbete al canal! 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 No estás viendo el futuro, pero estás escuchando el pasado. Darker es el portal entre las dos manos. No, 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 no. No me salió. Ese rol es de un frame. Es frame perfect. ¿Estoy listo para hacer esto? No, no estoy listo. Tengo nada, pero no quiero perderla. No, mamis, me pegó su mandíbula ya cuando estaba muriéndose. ¿Qué es eso? Para el bien o para el mal, para lo que te convenga, carnal. Así de sencillo. Wow, salvé 0.9 segundos. ¿Así de mal me fue la vez pasada? Y eso que me olvidé de la llavecita. No, 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 no. No sé qué será más rápido si caerse o bajar las escaleras. Yo creo que caerse, ¿no? Porque cae cerca de la palanca. Pero hey, yo no soy el experto aquí. ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, no, no. Sobre. ok cuando vamos 2 con 9 2 con 10 para cuando va cayendo este segmento no tiene mucha pierde el que sigue si tiene que ser gol que odio andas caliente encor tu todo el tiempo andas caliente eso ya lo sabemos no se cuantos golpes le di espero que los suficientes pero si recuéstate un ratito y toma mucha agua por favor porque es pesada la vacuna ay que se está rengí llevas como 5 botellas tu muy bien no fue gol por el rng háganme el bendito favor ok esto por que la he explosado y y y y y y y y y este lugar es muy estresante en random, en glitchless yo no sé cómo a alguien se le ocurrió la idea de hacer este lugar así laberinto oscuro con bulldozers por ahí, por allá muy feo, mucho muy feo ah 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 A mí me gustan algunas. Sí, algunas veces sí me gustan las físicas de hielo, pero... Ay, estas sí están muy feitas. Más que nada por los combates. A ver si me sale esto. Sigue su madre ese perro, ¿quién va acá? ¡No llegó! ¡Ah, no llegué! Me atoré en la esquinita de último segundo. ¡Ah, no llegué! ¡Ah, no llegué! ¡Ah, no llegué! ¡Ah! 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 No puedo caer que sí llegué. ¡Gracias! ¿Qué onda se supone que había un corazón acá? Creo que está aquí, ¿no? Sí. ¿Ya para qué lo agarro? Ya me morí. ¡Gracias! El lado bueno es que ya acabamos. El lado malo es que perdió nada. ¡Uy! Un gol como de dos minutos va a ser por acá. Un poquito menos. ¡Gracias! Perdón, estoy haciendo este menú con el control. ¿Pero por qué? Ah, porque se está bajando. No, no me gusta hacer menos con el control. Es como unos 15 segundos ahí en el menú. ¡Qué oso polar! Polar, muy bien. ¿Me entienden? Polar. Porque estamos en el lugar de hielo. ¡No! ¡Ah! ¡Feliz en el enfoque! ¡No! 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 ¿Tres frogs? ya sabía que había algo raro. ¡Dios! Vamos Octo, que me vas a dar, 2 ink o 2.5 ink, nada como perder tiempo aquí en Octo nada más por el R.M.G. Ah, ok, pero es todo así. ¿Qué creen?, ahora sí vamos a ir a ver la marca en el mapa. Ah, ok. 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 No comprendo. ¡Ah, ya, ya, ya! Porque ahí fue donde conseguí la Kingston que me faltaba para el God Mode del Weekly de la semana pasada. Tienes toda la Raid. Siento que estoy muy chiquito en la cámara. ¿Estoy muy chiquito? Sí, la marca es en el cementerio. Ups, me olvidé que aquí no hay puerta. Sí, la marca es en el cementerio. Y no me olvidé. Sí, la marca es la hoja. Tremendo gold! Bienvenido el Kabuto! Gracias por el follow 1! 1 hacia arriba, 2 hacia izquierda, aquí es con las botas de hecho. Otra hacia arriba, 1 a derecha. 1, 2, 1... Ahí está! Casi un minuto de rato, o sea fue un gold bastante chiquito, no era lo que esperaba. ¡Zampe! Me perdiste. Bienvenido, bienvenida. No, la cagué. ¡Jajaja! No, acá es la espada y la linterna. 1, 2, 3, 4 y medio. Me gusta la música de este dungeon, que es la del Zelda clásico. Hasta los puzzles sonan igual. Para eso son Kabuto, no te preocupes. Gracias por la buena suerte. Bienvenido nuevamente. Gracias también por el follow. ¡Ah! ¡Texto! ¡Texto! ¿Neta lo hice más lento que mi Vivi? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Esto, esto... Esto... No, necesito la botella. No, si las bombas están bien. Kabuto... Esta es la segunda vez que hago esta speedrun. Ok, pues estoy acostumbrado Al Any% No, pero ¡No! ¡Se me subió la pulga! La Any% Sí, ya llevo casi un año haciéndolo Pero esta es mi segunda Run Glitchless La primera la hice sin ver nada De la ruta, solo a lo que sabía A lo que conocía Y ahorita sí ya estoy Este... Ya a sabiendas de a dónde tengo que ir ¿Qué ítem necesito acá? Lo que sea menos la botella Ok, botas y guantes Se viene Se viene Se viene Esto sí lo practiqué Esto sí lo practiqué ¿Cuánto texto es? Entramos a este tornado Agarramos este cofre Nos tiramos Entramos a este siguiente tornado Nos vamos para arriba Uno, dos, tres Nos tiramos acá Matamos a las pirañas ¿No es cierto? ¿Hacemos fusión? Ajá Me confundí Primera fusión de cinco Primera Volvemos a subir Agarramos este tornado Nos volvemos a caer Con suerte se cae No se cayó Ven acá, ven acá, ven acá Matamos esas pirañas sin una espada Agarramos la otra kingston Volvemos a subir Agarramos tornadito Me voy a agarrar por seguridad No quiero perder tiempo Agarramos este cofre Un, dos, tres Roll, agarramos el otro tornado Nos venimos todo, todo, todo hacia abajo Para acá, para acá, para acá, para acá Nos tiramos Esquivamos a la kitu Fusión La piedra de hasta abajo Todas van a ser la piedra de hasta abajo Segunda fusión D5 Segunda Ahora sí, todo, todo, todo hacia abajo Por acá Por acá Si cofre lo ignoro Y vamos a otro la kitu Fusión Tornado Tornado No sé cómo me pegó esa piraña Kingston Ojito aquí Tremendo trucazo Y nos regresamos Por este mismo camino Pero qué es esto Nos tiramos Matamos a las pirañas Ven, 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 ven Otra piston Volvemos a subir Nos tomamos este tornadito Hacia abajo Todo, 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 todo Aquí, por este camino Aguas porque arriba hay una kingstone Y no queremos basura Un tornado más Dash, dash, dash Nos tiramos Una fusión más Me queda una kingstone Cuarta fusión de 5 Cuarta Si van quit Sé que debería hacer Unos equips aquí Diferente Pero Me En lo que pienso Que hay que hacer Mejor Por supuesto Y Quinta fusión de 5 No te olvides del texto Kato Perdiendo segundos valiosos ¿Qué no ves que quieres ser El gold más golpeable De los golds? Y listo Acabamos Windtripe Con el trigger por acá Subimos una Subimos otra Ocarina glitch acá Subimos otra Le hablamos a la señora Hay mucho texto Le hablamos a la señorita ¿Qué no hay que pasar? Subimos Subimos No Esto era para mí Si entramos Al penúltimo O el último dungeon ¿Quieres ser tu propio jefe? Este No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 creo que era este ok, ya tomo. Casi sub 2 horas Alas, Vicky ¡Ojito! 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 ¡Un Darknut! Adiós, Darknut ¡Ven! ¡RAYED! ¡El Rando me dio poderes, Darker! ¿Me dio poderes como conocer este lugar? ¡Viva los randos! Los randos que te enseñan cómo es el juego en No Speed Run Denny Percent, donde te saltas el 80% del juego. Puro gringo streameando Tetris. Yo jugaría a Tetris en stream, pero perdí mi Switch, más bien se descompuso. Y ya desde ahí, la jugada Tetris y el computador no han encontrado nada chido. ¡Viva los randos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, por poquito la esquivó esa. Listo. ¡Fuera! ¡No! ¡Perdiendo tiempo! ¿Qué me estás queriendo decir, Senkar? ¡Oops! ¡No más! Ok, descansito por acá. Me voy a estirar y me voy a reacomodar. ¡Ay! ¿Cómo te voy a decir yo lo que tú querías decirme? Es cuando yo no sé lo que tú quieres decirme a mí. ¡Capiche! ¡Capiche! Tremenda ampolla que se me hizo. Nice. Ok. Y... ¡No! ¡Kato! ¿Qué hiciste? ¿Por qué reiniciaste? Esta es la intro del inicio. ¡Maldita sea! ¿Por qué? ¿Por qué? Es la intro del intro. No sé si se llega a notar más. Yo creo que sí, ¿no? Aquí está. Es esa madre. Esa madre se me hizo la ampolla. En lugar de que se me haga un cachito allí para que me proteja del control. ¡No! ¡Una ampolla, carnal! ¡Sí! Usó un control de Xbox One. Literalmente compré para... Para usarlo en mi computador. Para nada he estado cerca de tener un control de una consola de Xbox. Más que la 360 que tuve hace años cuando salió. Vino en una caja verde. Usualmente las que más se vendieron fueron con una caja blanca. La verde que tenía de especial no tenía disco duro. ¡No! Me cursearon dos veces. Esto y esto. Algún día, Link. Algún día. Me gusta que hay ciertos enemigos que sí te pegan como Minish y otros que no. Y me gusta más el hecho de que los principales son las... ¿Otra vez el WhatsApp, Kato? Las serpientes y los murciélagos. Y tiene sentido, ¿no? Porque eres chiquito. Obviamente te van a detectar. ¿Y mis inputs? Señor teclado. Espera, es un simpacuido acá, ¿verdad? Sí. ¿Y para qué usas el control, Zencore? Oh no, me descubrieron. Y ya pasé a la parte en la que podía mutearlo. Perdón, amigos. Les fallé. ¡Ouch! 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 No, no, no! ¡Ouch! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A cuándo la continuación de Minish? Pregúntale Capcom. Un minuto exacto de gol. Qué hermoso. ¿A quién no le gusta ver esto? No, 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 no. oh oh y 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 necesitas el boomerang para hacer esos encores sólo se convierten en hadas y le pegas con el boomerang fíjate bien en mi inventario en especial ahorita que voy a hacer un save and quit arriba a la derecha y sería el cielo tener el boomerang no necesito esto todavía y y porque por ejemplo los bichitos estas las hormigas también son un dolor en la cola y 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 me pegó con la lanza del lado derecho le pasé por por encima y me pegó con la lanza del lado izquierdo hay manipulaciones para cada una de las llaves para los dark nuts para los fantasmas y todo eso pero hay no yo no voy a aprender eso para una run que ni siquiera gusta ni siquiera hago que ni siquiera hago y 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 ok adios chat y 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 te odio y 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 ahora si fue gold a huevo y 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 la verdad está muy ligero no es no es mucho como el tn percent se siente mucho la diferencia ya te vas encor ok descansa igual ya estoy por acabar ah ya te vas a ir a tu casa que seguro ya ok no no había visto ese mensajito vi el otro con cuidado gracias por estar aquí y 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